Ángeles Caso Hola, buenas tardes. Yo estaba pensando que, bueno, a lo largo de mi vida he estado en centenares de lugares como este, de mesas redondas, hablando de literatura, hablando del papel de las mujeres en la historia, hablando de arte, de medios de comunicación. Y es, sin embargo, la primera vez que participo en un acto estrictamente político. Digo estrictamente porque soy de esas personas que creen que casi todo lo que hacemos una vez que abrimos la puerta de nuestra casa, y también muchas veces dentro, tiene que ver con la política. Y precisamente por ahí es por donde yo quería un poco reflexionar. Ese es el problema, uno de los problemas que ha tenido este país, que casi ninguno de los ciudadanos, de los millones de habitantes de España, hemos participado en la vida política a lo largo de las últimas décadas. Ese es uno de nuestros problemas. Hemos dejado la vida política en manos de eso que llamamos los políticos. Y creo que hemos cometido un grave error. Hemos confundido la democracia con ir una vez cada cuatro años a depositar el voto en las urnas en las elecciones correspondientes y después irnos tan felices a nuestra casita hipotecada a tomarnos nuestras cervecitas. La democracia es mucho más que eso. La democracia exige un esfuerzo prácticamente diario, un control permanente del poder y de las instituciones en las cuales se sientan los poderosos. Exige una vigilancia perpetua porque, bueno, hay nidos de serpientes que siempre están bajo tierra dispuestas a asomar la cabecita en cuanto se les permite. Está el más terrible de todos, que es el nido de las serpientes del totalitarismo, por supuesto, pero luego hay otros muchos como el de la corrupción que, a poco que les dejes espacio, asoman. Creo, por lo tanto, que los ciudadanos españoles somos, en alguna medida, corresponsables de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo. Lo somos desde el momento en que delegamos nuestra actividad política cómodamente en toda una serie de personas sobre los cuales renunciamos a mantener ningún control. Incluso renunciamos a exigir determinados comportamientos. Si lo hubiéramos hecho, muchos de los que aún están en el poder o de los que todavía se presentan en las listas, seguramente estarían en sus casas. Hemos sido complacientes y cómodos. Lo hemos sido durante las décadas en las que más o menos fuimos tirando. Lo que pasa es que el momento actual ha puesto de relieve, entre otras muchas cosas, esta degradación de la democracia, la degeneración de las instituciones, la podredumbre de la manera de ejercer los gobiernos en este país. Y creo que lo que nos ha dicho a todos los ciudadanos es, tíos y tías, no os podéis seguir quedando en casa. Hay que salir a la calle, hay que participar, hay que movilizarse, hay que exigir, hay que retirar el apoyo a quienes han hundido este país, no solo en la miseria de la crisis, que ya es de por sí terrible, sino en la miseria ética en la que estamos viviendo, que me parece que es todavía mucho más terrible que la miseria económica, porque lo que demuestra es que, bueno, vivimos en un país en el que hay pocos agarraderos, o había pocos agarraderos. Yo creo que es una fortuna para España, para Asturias y para los pueblos y las ciudades de Asturias, ya que estamos aquí, que hayan surgido movimientos como Podemos, porque son los que precisamente nos van a permitir coordinarnos a los ciudadanos de otras maneras para poder poner un freno a la desdicha que ha caído sobre nosotros en base al comportamiento inepto o claramente delincuente de esos políticos profesionales que nos han gobernado durante tantos años. Creo que hay en este momento una oportunidad de transformar las cosas y es una oportunidad además que ya se ha visto, ya es real, es decir, los grandes partidos, los partidos tradicionales, los dos sobre todo partidos que se han estado pasando la pelota el uno al otro durante décadas en este país, creo que han sufrido una sacudida y un ataque de pánico del que todavía no se han recuperado cuando han empezado a aparecer en el panorama político, en primer lugar Podemos y luego también, y perdón que lo mencione, pero también Ciudadanos, y otro partido del que yo no me quiero olvidar porque es del que procedo, que es Eco, ¿no? Creo que se les han puesto los pelos de punta y están aterrados, ¿no? Están viendo cómo el mundo vacila bajo sus pies y me da la sensación de que en buena medida son bastante conscientes. Yo recuerdo cuando empezó el movimiento de Podemos, recuerdo el desdén con el que… Bueno, cuando empezó ya el 15M, ¿no?, y luego el año pasado, solamente el año pasado Podemos, el desdén con el que eran tratados por los políticos y también por muchas personas de los medios de comunicación, que también deberían reflexionar muchas veces sobre el papel que han jugado en estos últimos años, ¿no? Se trataba primero al 15M y luego a Podemos con desprecio absoluto, ¿no? Estos locos de los pelos largos, ¿no? Estos zarrapastrosos, los perroflautas que vienen aquí de repente a decirnos cómo hay que hacer la cosa, ¿no? Realmente es sorprendente que en el plazo de muy poco, más de un año, o sea, va a ser un año que se celebraron las elecciones europeas, ahora en mayo, ¿no?, todos esos que se reían, ¿no?, y que menospreciaban y se burlaban y consideraban que esto era una cosa de cuatro chiflaos, ¿no?, gasposos, pues de repente se han tenido que ir dando cuenta de que no, de que hay mucha gente que se ha organizado, hay mucha gente que quiere, de verdad, transformar este país, hay mucha ciudadanía decente y con dos dedos de frente y con ganas de currar para que esto cambie, ¿no? Y la simple presencia de Podemos en las elecciones europeas y los votos que obtuvieron obligó en buena medida a que el discurso político se transformara, ¿no? Ese ataque de pánico que les entró el día, no sé qué, de mayo, no me acuerdo ya exactamente qué día fueron las elecciones europeas el año pasado, poco a poco se ha ido convirtiendo en un proceso de intento de lavar sus caras, ¿no?, de demostrarnos que ellos no son los otros, que no son aquellos que hacen las cosas de otra manera, que toman medidas, que etcétera, 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 cuando luego constantemente, por otra parte, se están tropezando con su propia realidad, que está muy alejada de esas nuevas caras, nuevas propuestas, que algunos en particular, el PSOE, por supuesto, muy en especial, están empeñados en vendernos, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que ya la existencia de Podemos ha sido un éxito, ya les ha obligado a pararse a pensar y a empezar, por lo menos a aparentar que hacen las cosas de otra manera, por lo menos a no ser tan descarados como lo han estado siendo o lo habían estado siendo durante las últimas décadas y en particular durante los últimos años. Creo que eso ya es todo un éxito, ¿no? Y si a lo mejor, bueno, en lugares como Andalucía no se han conseguido los resultados que quizá algunos esperaban, yo creo que esto no es nada de lo que haya ni que avergonzarse ni que entristecerse. Se ha conseguido muchísimo más de lo imaginable hace tan solo un año. Y sobre todo se ha conseguido, insisto, que el discurso político empiece a transformarse, que los propios políticos se den cuenta de que ya no vale todo, como les había estado valiendo durante tanto tiempo, y que buena parte de la ciudadanía piense también que hay otras posibilidades y que mucha gente además se llene de entusiasmo y de ilusión ante una opción nueva que puede ser un enorme y un muy significativo paso adelante en la historia, la breve y triste y sombría historia de la democracia española. Bueno, yo me quedaría en este momento, en este punto de reflexión, y si queréis luego, como habrá supongo un turno de preguntas y de palabras, pues seguimos comentando. ¡Gracias!